... Estamos en la segunda y última parte, Mauro, de Todos los Fuegos. Bien, muy bien, estamos en la segunda parte del programa, vamos a entrevistar a Alicia Gutiérrez, participante de la cooperativa Nueva Generación. Sí, tenemos en línea a la compañera Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa Nueva Generación de la localidad de Wildes, que el martes 7 de diciembre fue allanada la cooperativa en un operativo monstruoso de represión, y bueno, para eso queremos hablar con Alicia. ¿Nos están escuchando? Sí, ¿cómo está? Bien, le informábamos la audiencia de que la cooperativa que usted preside, bueno, ha sido reprimida violentamente. Quería que nos cuentes a nosotros, que le cuente a la audiencia, bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como vos lo anticipabas, nosotros tuvimos un desalojo el día 9, el día martes, ya a esa altura no me acuerdo la fecha porque es tanto dolor que tenemos encima, tanta angustia que, bueno, el 7, me están diciendo acá, que fue lo que ustedes dicen brutalmente, cuando reprimieron a las costureras adentro del taller, a los chicos sacamos una nena, sacamos una nena descompuesta por los gastes, y bueno, la cantidad de trabajadores heridos y detenidos, 150 trabajadores detenidos, histórico. ¿150? 150 en total trabajadores detenidos, porque estaban los compañeros del MT que tienen la parte del fondo donde nosotros solidariamente les cedimos un galponcito al fondo para que ellos con los carros no tengan que ir hasta el centro de Avellaneda, entonces guardan sus carros ahí, estaban ahí, después estaban las compañeras trabajadoras afuera de las compañeras de las costureras, estaban los compañeros, estaban los que están en la parte, porque la cooperativa tiene 16 años, tiene muchos compañeros trabajando, somos 84 en total, más los chicos del jardín maternal, que ese día, por lo que se veía, muchos chicos no vinieron por suerte, pero una nena y una madre que no tenía con quién dejarla la trajo, o sea, no tenía posibilidades de otra cosa, y bueno, no tuvimos la suerte de tenerla viva de casualidad porque se desvaneció, no la podíamos recuperar producto de los gases tan fuertes, ¿no? Así que, nada, perdimos todo, perdimos la cooperativa, perdimos el jardín maternal, no entendemos el ensañamiento, porque no... Eso me iba a preguntar, Alicia, ¿cuál es la explicación de semejante saña con un grupo de trabajadoras? Es que no lo puedo entender, porque nosotros fuimos las víctimas de esto, y entender de que vengan a pegar a chicos y a mujeres, me parece que es el acto de mayor cobardía que puede llevar un gobierno adelante, ni creo que en el gobierno de facto, ni en el gobierno de facto me imagino que se atrevería tanto, la verdad es que yo no lo puedo entender, que vengan a lastimar a las compañeras con la hazaña que lo hicieron, hoy vamos a estar en un programa de televisión y van a ver las caras y cómo están lastimadas. Así que, bueno, un poco es eso lo que sucede, sí. Bien. Se me fue un poco el audio, pero te pregunto. Hace varios años que ustedes están ahí, que compraron los terrenos y construyeron toda la edificación en la cual funciona la cooperativa, ¿es así? Claro, nosotros hace 16 años que funcionamos acá. Nosotros construimos todo, porque era un taller que se lo habían desmantelado, había sido un taller de carpintería, y al fallecer el dueño, que lo desmantelaron, quedó todo bien, ¿vieron? Cuando quedaba algo vacío, empezaron a destruirlo. Entonces, esto hizo de que nosotros estábamos reconstruirlo día a día. O sea, fuimos construyendo de a poquito, nosotros reconstruyéndonos, porque venimos de lo que son las calles. O sea, nosotros, fines de los 90, nos acuestan a las calles, 2001, 2002, Tente Pobredón y todo lo que se conoció como Lucha, pero nosotros siempre en nuestro momento fue el trabajo, y cuando el Néstor Kirchner le dio a las primeras máquinas de coser, nos dedicamos primero a prendernos otros, a arreglar el lugar donde íbamos a estar produciendo, y después pasamos ya con tantos años a enseñar, a dar curso. Tenemos toda una línea de producción armada que hacemos desde el diseño, la moldería, el corte, la confección, la terminación, el bordado, el estampado, sublimado, lo que quieras. ¿Por qué? Porque nos preparamos para esto, para el trabajo, tenemos la fuerza de trabajo organizada. Pero bueno, hoy nos quedamos sin nada, tenemos una Navidad muy cercana, con mucha tristeza, ayer nos juntamos los compañeros a la calle a llorar, y a juntar lágrimas, porque es tan injusto todo esto, tan injusto, y que nos hayan llevado un desplazamiento policial de más de mil policías, en un barrio de casas bajas, de calles angostas, que no se puede imaginar uno que por qué tanto ensañamiento. La verdad es que no se puede entender. Además de la presencia numerosa, presencia policial, había funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí, 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 el que fue vino y disfrutó de ver cómo nos pegaban. Nosotros no sabemos, porque en el momento de estar en esa represión no sabemos quiénes son los que están, pero estaba Pablo Fernández, que es el subsecretario de Seguridad. Es más, el oficial de justicia declara que ellos no dieron la orden, el juez no dio la orden de la represión, no dio la orden de que avance la fuerza. O sea que el que dio la orden tiene nombre y apellido, puede ser Sergio Berni, puede ser Kicillof, puede ser Jorge Ferraresi, puede ser no sé quién, a través de la mano de obra barata que tienen acá, del botón que se ve que se formó para botón de Pablo Fernández, que yo lo conozco de cuando era militante en un barrio acá cerca de nosotros, militaba allá para el frente de hoy de todos, y era esquinerista, y bueno, pero se ve que se transformó en un botón, un botón número uno que viene a pegarle a los trabajadores, a las trabajadoras y a los chicos, o sea, un cobarde total. Tenemos que decirlo con nombre y apellido para que no siga creciendo y no se siga alimentando de la sangre del pueblo, ¿no? Sí, a Jorge Ferraresi lo conocí, era un luchador, parece que el hijo le salió torcido. Sí, la plata tuerce a veces, ¿no? A veces dicen que el ser humano, para conocerlo hay que darle plata y poder, bueno, la plata y el poder está demostrando lo que son ellos, y lo que vinieron a hacer acá en Avellaneda con nosotros. Décime, Alicia, porque algún, que no justificaría para nada, para nada, pero pueden decir, no, bueno, son de izquierda, son opositores al gobierno, que no justificaría el contrario, yo soy de izquierda y opositor al gobierno, así que no, no. Pero ustedes tienen vínculo con las dos CTA, con los distintos movimientos fiqueteros, con la CETEP, digamos, ¿no son una cooperativa caída del mundo? ¿O estoy equivocado? Totalmente, nosotros siempre decimos que somos, porque soy porque somos, no pertenecemos a ningún sector, no estamos organizados en ningún sector, pero estamos con todos. O sea, los compañeros de la CETEP guardan sus carros en nuestro lugar. Los compañeros de la CTA autónoma le hacemos la ropa. Los compañeros de la otra CTA, de FATIA, creo que se llaman, le hacemos la ropa, cuando nos piden ropa para sus trabajadores. Somos compañeras que siempre estamos, o sea, y hacemos fiestas, y estamos juntos, y somos, estamos hermanados. ¿Por qué a veces les queda cosa para los chicos y no las traen? Y así estamos funcionando. Y la verdad que en este Estado, en este gobierno último, no estamos recibiendo nada del gobierno. Ni siquiera, nosotros aprendimos a coser con Néstor Kirchner, cuando se armó lo que fue el compre social, y comenzamos a hacer los guardapolvos, y había un seguimiento del Estado, donde nos acompañaban, porque nosotros somos los que incorporamos a los desocupados, creamos oficio, pero hoy la verdad que no, nos acompañan, cerraron el compre social, no tenemos ningún tipo de apoyo, viendo esto dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de producir solos, ya tenemos la mano de obra preparada, hay demanda, vamos a tratar de trabajar para el privado, y vamos a hacer nuestras prendas propias. O sea, esa fue la intención, para no seguir en este círculo de la gestión política todo el tiempo, que nos desgasta, nos quita tiempo, nos quita energía, energía que la dedicamos mejor a los chicos, lo único que tenemos gestionado, que sí tenemos funcionando, que es del CNAF, es el jardín maternal, porque nosotros necesitábamos un lugar donde cuidar a los chicos, las madres no podían producir, y eso fue lo que se gestionó. Decidimos no estar en las calles, decidimos dedicarnos a producir, decidimos a cuidar a los chicos, decidimos, estábamos ahora viendo cómo hacíamos la parte del apoyo escolar, porque no tenemos más espacio, tenemos la parte de cine, donde los chicos terminan en el secundario, pero en la primaria, producto de la pandemia, muchos chicos estaban atrasados, y no logramos poder armar la parte del apoyo escolar. O sea, cada vez que vemos una necesidad, intentamos seguir adelante, la olla todos los días, el hambre grande, y te lo puedo confirmar que este hambre es grande, y bueno, la verdad que los vecinos nos ayudan, la verdad que nosotros despertamos amor, porque las mujeres nos organizamos acá, como madres, como amigas, como hermanas, a tratar de sostener esto, y lo que podemos, porque tampoco vamos a poder salvar lo que el Estado no hace, ¿no? Pero dentro de lo que podemos, una caricia al compañero, intentando que aprenda, que estudie, que tenga, abrirles la cabeza, que lean, que no sé qué cosas, pero que también aprendan, estudien para ir por más, pero se ve que eso fue de alguien, no sé, la verdad que no sé qué intereses le toco a Ferraresi, desde un lugar perdida, acá en Avellaneda, porque esto no es de hoy, esto, Ferraresi a mí me persigue toda la vida, y si tienen tiempo se los cuento, pero es muchísimo, es largo, me persigue por esto, porque en realidad yo sigo en el mismo barrio, haciendo exactamente lo que hice siempre, y la verdad que me parece que perseguirnos por esto, no tiene sentido. Contanos cortito, ¿por qué te persigue Ferraresi? Y porque yo hago esto que les digo, y quizás en algún momento, para graficarlo, yo vengo del asentamiento, de los barrios, cuando fueron las coordinadoras de los barrios, toma de tierra, fin de los ochenta, junto con los curas del tercer mundo, porque también hay la crisis del ochenta y nueve, hace que todos estábamos yo muy joven, con mis hijos muy chiquitos, tuve que ir a tomar tierras para tener donde vivir, y justamente me tocó una suerte yo, fue el peor lugar, porque era el lugar donde era privado, en la Avellaneda había dos tierras privadas, una era la nuestra, y otra era un barrio que se llama San Ignacio, así que tuvimos que armar bajo la bandera de los curas, con Padre Liceo, con el Padre Novak, y con otros curas más, la coordinadora de villas y asentamientos, para tener una protección, y que nos saquen el lugar donde vivíamos, igual nos reprimieron, igual nos desalojaron, así que comienza nuestra lucha, y ya desde ahí, nos comienzan a ver como que éramos los zurdos, los que peleábamos por todo, que no sé, bueno, desde ahí, pero yo sigo siendo la piojo acá abajo, que vienen con el poder económico, con el poder político, y el poder judicial, a pisarnos, o sea, porque la verdad, y si vos me decís que yo le corto, que les voy a hacer manifestaciones, que estamos en algún lado, que, nada, acá adentro, o sea, acá adentro, hermanándonos, porque entendemos de que ya, al menos nosotros... Alguien, lo que me da la impresión, por lo que me estás contando, y también escuché a un compañero, los otros días que lo entrevistaban, de una fábrica metalurgia, que se le transformó en alimenticia, que me parece que lo que les molesta también, es la eficiencia que han logrado ustedes, porque en un momento decías, que no dependen de los subsidios, sino de la iniciativa, y del trabajo que realizan genuinamente ustedes. Eso les jode, me parece que es la coherencia, yo tengo 33 años de militancia social, porque la vida me puso en este... yo no lo busqué, hay muchos que se preparan, les encanta el trabajo social, yo a esta altura te digo que me gusta, porque ya lo recontraje a hacer, pero a mí la vida me puso, un poco a patas de mi culo en esto, cuando no tenía donde vivir, cuando no tenía que comer, cuando tuvimos que salir en 2001, porque no teníamos laburo, o sea, y siempre, pero siempre mi corazón fue de mujer, de madre, de familia, y primero pasamos por un partido, y no nos gustó, porque la verdad que no nos gustan esas agachadas y doble discurso, la verdad que no va con nosotros, entonces dijimos, bueno, está bien, nos vamos a reducir a nada misma, nos vamos a quedar en el taller de costura, vamos a dedicarnos a esto de lleno, y vamos a, bueno, a hacer lo que hicimos siempre, llevar una palabra de aliento, tratar de alcanzar el medicamento al que lo necesita, y seguir adelante para ver como, nosotros decimos un pedacito de cielo, a ver si aliviamos tanta, tanta desigualdad. Qué lindo, ¿no? Porque dejame que me emocione un poco también, por lo que me estás contando, no se está contando. Si nosotros tratamos de eso, tratar de traer un pedacito de cielo a la tierra, de si morríamos, no, pasémosla lindo, ayer juntarnos con los compañeros, y que todos lloren, porque, y compañeras que te dicen, sí, mi familia me dice, si vos te venís a trabajar a tal lugar, vas a ganar más, pero es mi casa, me rompieron mi casa, o sea, no se trata solamente de plata, se trata de que era nuestro lugar, a nosotros nos atraviesa la familia, nos atraviesa juntarnos el viernes a comer un pedazo de pizza, y reírnos entre todos, y cantar entre todos, y capaz que si hay para tomar un vino, tomamos un vino, y nos reímos entre todos, la pasamos lindo, es nuestra casa. Entonces, atraviesa otras situaciones, otras, más humanas, que lo que es esta de la opresión, de sentirse que el otro viene y lo pisa, no, acá somos, estamos hermanados, y de verdad, entonces eso duele, que nos hayan sacado de nuestra casa, a patadas en el culo, cuando en realidad portas adentro de la cooperativa y hacia afuera, porque los chicos del jardín son del barrio, son de las madres que trabajan, y ven de lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, a mí no me parece que le estamos haciendo daño a nadie, la verdad que me gustaría sentarme mirándolo a la cara a Ferrares y preguntarle, ¿qué le hago de malo para que haga esto? ¿en qué lo perjudico? ¿y cuál es el interés que le toco? Alicia, le hago una consulta, ¿en qué condiciones quedó la cooperativa ahora, la maquinaria que ustedes utilizan para fabricar, digamos, la ropa, ¿en qué condiciones quedó todo eso? Según el expediente, la tienen en algún lugar judicial, no sabemos bien en qué condiciones, se llevaron todo, y los carritos, y los Moisés, y los juguetes, los chicos, todo eso lo tiraron, lo tiraron todo, pero tienen un ensañamiento, esta noche vamos a estar en crónica, y van a ver los compañeros cómo están lastimados, porque le pisaban las piernas como para quebrarlos, o sea, con los talones. ¿Algún funcionario del gobierno, alguien se acercó a hablar con ustedes? Salvo ayer el secretario de la diputada Cubría, que dicho sea de paso, nuestra ley de expropiación la tiene ella, si ellos la hubiesen votado, ya hubiese salido, no tendríamos que estar pasando por esto, pero había un ensañamiento político, porque nosotros también, cuando veímos que venía esto, tocamos todas las puertas, le puedo asegurar que fuimos a verla a Cristina, cuando vino a la Isla Maciel, fuimos a verla a Alberto Fernando, cuando vino a Gatica, fuimos a verlo a Berni, porque nos hicieron algún contacto con este Pablo Fernández, que precisamente es el que pasea y ve como reprimen a los compañeros, fuimos a verlo y le dijimos, miren, somos esto, van a pisar, nos van a pisar a las mujeres, porque somos esto, no, miren, lo que hace la justicia, nos inmunean, es como que están muy llenos de bronca, de odio, pero si me decís que lo odian a madre, yo te recontraentiendo, pero me estás odiando a mí, que soy de Villa Corina, hermana de 11 hermanos, que nací en un baño, siempre lo cuento, porque mi vieja no llegó al hospital, y digo, pero, a eso estás enfrentando tan valiente sos, que me vas a venir a enfrentar a mí, a mis compañeras que están en la misma situación, yo nunca me moví del lado que estoy, porque olvídense que tuve muchas oportunidades de ser parte del gobierno, o lo que fuera, me imagino que sí, porque con toda la historia que tenés, claro, claro, pero yo siempre elegí esto, me encanta estar acá, en comunidad, ir con los compañeros, poner 10 centavos cada uno, hacer un guiso, y que todos seamos parte, porque hay mucha gente que es así, pero no trasciende, trascienden los que se pasan de bando, como decíamos hoy, al lado de los billetes, que lo, y bueno, y figuran en la televisión, en la radio, Alicia, bueno, ha sido una entrevista extraordinaria, nos dejaste a todos acá medio emocionados, hasta JAR, que está allá en los controles también, una conclusión, y la, y la, una conclusión de todo esto, y la responsabilidad política, y si corresponde, por lo menos la renuncia de Bernie, o de Kicillof, porque es muy grave, esto no fue una pavada. Es así, nosotros responsabilizamos, primero como responsable político, acá del territorio, y que sabemos que nos persigue durante tantos años, primero a Jorge Ferreres, segundo a Axel Kicillof, a Bernie, a Pablo Fernández, a Patricia Cubría, que nos trabó la ley de expropiación, y por eso estamos en esta situación, y queremos que nos devuelvan, lo más rápido posible, nuestro establecimiento, que lo construimos nosotros, que nos restablezcan, todo lo que nos rompieron, para que las compañeras puedan seguir produciendo, así que ese es nuestro reclamo, seguramente hay muchos gremios, muchas organizaciones, que se están acercando, y seguramente nos movilizaremos, hasta lograr, que nos devuelvan nuestra cooperativa, y que la arreglen, porque la rompieron, hicieron pedazos, nos rompieron los tanques de agua, nos rompieron la parte del jardín, que es nuevizo, que hace poquito le pusimos el aire acondicionado, porque nosotros en el taller de costura, nos morimos de calor, pero los chicos no pueden pasar por eso, y estábamos armando el patio, y bueno, con los juguetes que teníamos, las hamacas, rompieron hamacas, rompieron calecitas, rompieron todo, o sea, queremos que nos restablezcan todo, y que resalsen a las compañeras, que están sin trabajar, y que esta Navidad van a pasar sin pan, y sin trabajo. Bueno, Alicia Gutiérrez, Presidenta de la Cooperativa, Nueva Generación, quedamos conmocionados, con todo el informe, y en contacto, por cualquier cosa, que nosotros podamos colaborar, con la cooperativa. Desde ya, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes, que son el aire, que difunden nuestro tema, porque la verdad que hasta los medios de comunicación nacionales, fueron pagos para no estar acá, no hubo un medio de comunicación. Lo único que por suerte estuvo, fue Mauro Itochi, que siempre nos acompaña, porque aparte, de ser periodista y productor, es amigo, entonces estuvo, y sufrió lo mismo que sufrimos nosotros, fue preso, le sacaron el celular, bueno, después lo largaron, pero pasó la misma situación, que pasamos nosotros, y pudo registrar, siendo periodista y profesional, en mejores imágenes que nosotros. Así que, les agradezco un montonazo a ustedes, a todos los medios alternativos, porque son los que le están dando aire a esto, y estamos llegando a los nuestros, del voz a voz, del boca a boca, o sea, no desde los grandes medios, y eso me gusta, inclusive me gusta más, porque somos la clase obrera, las cooperativistas, y todos los que nos estamos juntando, desde abajo, y empujando hacia arriba. Bueno, me gustaría que me vieras la cara, que me dice más que lo que puedo pronunciar ahora, te mandamos un fuerte abrazo a vos, y a todas las compañeras, y compañeros de la cooperativa, y bueno, fuerza, y a seguir peleando. Muchísimas gracias.